Silencio grabando Silencio grabando Silencio grabando silencio Silencio grabando Silencio grabando ¿Listo che? ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan Y lo prometido es deuda Vamos a hacer un rellenito De pavo Que no precisamente haber rellenado el pavo Simplemente Saben que cuando rellenamos el pavo de navidad O de año nuevo Pues lo primero que se acaba es el relleno Pues yo le tengo la solución Para que no haya peleadero Y lo único que se peleen en esas fechas Sea el terreno y no el relleno del pavo Y para eso vamos a hacer un arrocito Arrocito nuevamente Vamos a utilizar el arroz americano auténtico Pero esta receta la vamos a marchar De un arroz ya hecho De hecho hace poquito Hicimos una ensaladita de arroz Con arroz precocido Con arroz ya cocinado Y yo en mi casa Siempre, siempre tengo arroz Arroz hervido Arroz ya hecho Arroz cocinado Y generalmente tengo El parbolizado Que es el arroz precocido No, obviamente cuando hago arroz a la mexicana Que ese Casi siempre hay Pero el que siempre, siempre hay Es este Este, el arroz precocido Me ha salvado de muchas, muchas Vicisitudes Que de repente me llegó el compadre A comer rapidísimo Un arrocito ahí medio chino Que de repente Este, un postrecito Con ese saffle postre Así que Vamos a arrancar Con esta receta Utilizando arroz americano auténtico Que ya se la sabe Ya se la sabe El arroz americano auténtico No es una marca Es un sellito Un sellito De procedencia De garantía De calidad Al fin y al cabo Y como saber Si el arroz Que usted está comprando Es arroz americano auténtico Simplemente Vea el empaque El empaque detrás Tiene que recibir Procedente de los Estados Unidos O simplemente traer Este maravilloso sellito En el empaque Vamos a arrancar Mi querido Mosty Ya tengo por aquí Cacerola caliente Voy a añadir Unos trozos de mantequilla ¿No? De mantequilla De esta que sabe Bien sabrosa Que sabe A la pura Que nos va a llevar A la gloria Esta mantequilla Que me encanta Voy a poner Aprovechando Que se vaya haciendo Al mismo tiempo Cebollita Cebollita sofrita Una cucharadita De ajo Con aceite Que siempre tengo Voy a esperar Que esto Se sofría Además de saludos ¿Qué nos dice La gente Mi Mosty? Que si ya Este Listo para Enero de 2023 Si ya Ya Listo para Para seguirles Dando recetas Hechas con arroz Para seguirles Arrociando la vida Que la verdad Del arroz A mi me encanta Ustedes se preguntan De repente luego Me preguntan Oye ¿Y por qué tanta publicidad Y tanto arroz Y tanto no se que Seguramente te han de pagar? Pues si Si, si, si Si me pagan ¿Algo hay que vivir? No, algo hay que vivir Hay que pagar colegiaturas Pagar muchas cosas Sin embargo Sin embargo Déjenles cuento Que a mi el arroz Es un producto Que me encanta Entonces cuando Arroz de los Estados Unidos U.S. Rice Me dijo Chef ¿Quieres colaborar con nosotros? Yo dije De mil amores Primero que nada Porque me gusta el producto Porque creo en el producto Pues nada Porque me van a pagar La neta ¿No? La verdad que La verdad que Y lo hemos consumido Todos toda la vida No, pero además Es algo que hemos consumido Toda la vida No, México nada más Produce el 30% Del arroz Que se consume en el país Hay que importar El otro 70% Una vez que está así Nuestra mantequillita Con cebolla Yajomi mosti Le vamos a añadir Adivina que Medio kilowatt De carnita molida De res Yo usé Carnita molida de res Pero usted puede usar De cerdo O mezcla O de lo que usted quiera Pollo Camarón molido Como usted lo quiera hacer Vamos a empezar a cocinar Nuestra carnita De esta manera Y este arroz Es un arroz Muy navideñón Muy rellenativo Del pavo Del guajolote Del totol Como también se le conoce Al pavito Y siempre Siempre Es tema De conversación Es tema De Inclusive hasta De problemas familiares Es que ya se acabó El relleno ¿No? Y lo agarras el relleno Entonces Para que No haya conflictos Por culpa del relleno Aquí estamos haciendo relleno Y el único conflicto Que sea el terreno O el de Porque no El de Que se quiera quedar Con el terreno De nunca Pero a la abuelita ¿No? Estos memes maravillosos De sembrinos Que me encantan La casa La casa ¿No? Este Cuando ya andan Todo el mundo Medio Medio Con sus Con sus Alcoliz Alcolazos Yo les recomiendo Que por favor Llévese La fiesta En paz Esas fiestas Aproveche Para estar con la familia Que no ve Que no ve Y este Y pasársela chido ¿No? Perdonarse Si es que Se puede perdonar ¿No? Porque hay cosas Que de repente Son imperdonables ¿No? O sea Pero si puede Hágalo Se lo va a pasar Muy bien Y sobre todo Y sobre todo Si es que quiere Esa persona ¿No? O ese ser humano O esa cosa Entonces bueno Aquí ya se está haciendo Mi arrocito Mi arrocito Perdón Mi carnaza Y ya les dije Y ya les dije yo Que vamos a partir Esta recetuki Mi querido Mosti De un arroz Ya hecho ¿Qué te dice la gente Mosti? Pues como siempre Muchos saludos Che Feliz Feliz Muchos saludos Feliz De fiestas Es que nos ven De muchas partes Del planeta ¿No? Del planeta De la orbe De Grecia Ha tocado Sí 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 Este Vean nomás Vean nomás Por favor Pónganos en los comentarios Que recetas Le gustaría Que hiciéramos El próximo año No nada más De arroz Sino de todas Las que a usted Le guste Váyale pensando Que recetas Quiere que hagamos Y vea esta chulada Esto ya va muy bien Y ya cuando está Así a medios Chiles Mimoy ¿Qué le vamos a añadir? Le vamos a añadir Almendrita tostada Un puñito De almendrita tostada Que a mí me gusta Le vamos a añadir Pasas Ahora sí Le vamos a poner Pasas Y arándanos Arándanos deshidratados Y le vamos a poner Trozos de nuez Trozos de nuez Lo vamos a poner De esta manera Y obviamente Lo vamos a saborizar Con un poquito De canela Canela como Como el rajita Ahí nomás La caneluki Que se vaya esto Cocinando Haciéndose bien Y ya salió El olor de la canela ¿A poco no mi mostaza? Ya salió el olor El olor de la canela Y aquí es donde Nuestra receta Se vuelve Navideña Una receta Bien sencilla Bien facilota De cocinar Oye muy ¿A qué te refieres Con arroz ya hecho? Arroz Ah Aquí está Aquí de un arroz ya hecho Hagan de cuenta Que lo que hicimos Fue tener mucha agua Y añado Este arroz parbolizado Y lo cueso Como si fuera pasta Pero antes de que me interrumpiera El mostaza Muy Ve si hay Si hay un roncito Un brandicito Para ponerle aquí A mi recetita Para darle ¿En serio para mi chile? No Y unas Ginebras ¿Ginebras? Sí 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 Después voy a traer Una ginebrita Una ginebrita ¿Cuál de las dos? De esta De esta De la sequecita Vamos a ponerle Un chorrito de ginebra seca ¿No? De la nueve De happy Así Un poquito de ginebrita No voy a flamear Simplemente Que se cocine Que suelte Uy Esto huele espectacular Mi mostaza Puede ser grande Puede ser ginebrita De ver muy bien Y esto huele Espectacular Mi mostaza Voy a sazonar Que no hemos sazonado ¿Con qué sazonamos? Con salesiana Obviamente Porque pues esto es Un plato salado No es un postre Porque tampoco Es de que traen el pan Con mantequilla Y vamos a A comernos La carnita Que sí podría ser Pero bueno Pues Luego 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 experimentamos Hacemos esto De la de acá Y bueno Contestando tu pregunta Mosti O quien hizo esa pregunta ¿Qué onda con el arroz? Les dije que pusimos A cocer arroz Cual si fuese pasta ¿Cómo se cuece el arroz? Simplemente En una cacerola Con agua Con sal Ponemos El abundante agua Ponemos nuestro arrocito Y ya que está Bien al tiro Nuestro arrocito Lo vamos a colar Sacar Y tener de esta manera ¿No? Aquí no aplica La regla De una taza de arroz Por una taza de agua No Porque simplemente Lo quiero cocido Ya cocinado Lo voy a guardar Y lo voy a preparar Y vean nada más Vean nada más Esta chulada De arroz De carne Con arroz Porque es muchísima carne Pues es el relleno Y ya sea que Esto Pueden rellenar El pavo El guajolote O Simplemente Lo sirven a un lado Como lo voy a hacer yo En un tazón Y así de fácil Así de sencillo Tenemos ¿Diez minutos? No Pues es que Mostaza Mostaza Ve cuánto me tardé Caral Ve cuánto me tardé ¿No? Y esto lo podemos tener Ya preparado ¿Este relleno Para qué puede ser? ¿Para rellenar? Para el guajolote Para el pavo Este relleno De pavo Que causa Conflictos Que causa guerras ¿No? Separaciones familiares Porque uno se lo acaba Y aquí únicamente Mi querido most Le vamos a añadir Perejil picado Una tacita De perejil picado Y seguimos mezclando Y seguimos aquí Y este es un gran Un gran relleno Para unas empanadas ¿Tampoco no? Para una cortita Con esto ¿Qué tal te caerías? Una tarta Una tarta ¿Cómo de que no? Bueno Con relleno navideño Ah pues el relleno Del guajolote Mimó Mimó Ve nomás Chulada Chulada de relleno Y esto Lo puede hacer Con antelación Un día antes Unas horas antes Lo pone en un refractario Lo caliente en el microondas Y lo sirve El mero día Que sirve El pavo relleno Ve nomás Esto ya quedó Así de fácil La verdad que Que hoy Hemos estado Últimamente Muy inspirados En estas fechas ¿Y qué te parece Mimí? ¿Cuál de la navidad Inspiración? Inspiración ¿Qué te parece Si esto lo dejamos así? Ya sea que usted Lo lleve a la mesa Lo lleve a la mesa Y ve nomás Tremendo Tremendo rellenazo Para nuestro guajolote ¿No? Aquí ahora sí Es más carne que arroz Es más carne que arroz Así no No era la verdad Y esto lo va a servir Cuando esté comiendo Su pavito Con salsita gravy Una salsa de arándanos O lo que usted quiera Y en menos de 20 minutos ¿A poco no? En 15 Teniendo todos los ingredientes Pecados Limpios Al tiro Puede cocinar Con esta velocidad Lo que tenías El arroz El arroz Sí La cebollita picadita Por ahí El ajito Pero voy a decir Cómo cocinamos el arroz Y estés pendiente De todas las recetas Que hoy estamos Estamos en unas fechas Muy navideñas Muy fiesteras Y todo lo que hagamos Va a ser Con este mood Y con esta intención Yo soy de aquí De Chávez Y me despido Esto nada más Lo ponemos en un En un refractario En un algo Y lo servimos Así que pórtese bien Si se porta mal Me habla Me invita Yo le caigo por ahí Y yo soy Aquiles Chávez Y nos vemos A la próxima Y acuérdese De seguir las redes sociales De Arroz Americano Auténtico De comprar este arroz Que lo encuentra En todos los lugares Nada más fíjese Que el empaque Tenga este sellito De procedencia Que al final del día Termina de ser Un sello de calidad Nos vemos a la próxima Y sígasela pasando bien Si tome No maneje Y si maneje No tome Es el consejo que le doy Hasta la próxima Esto es espectacular No tome No tome No tome No tome No tome